Retiro al norte Se va una estrella por las vías Carnavaleando La desnudez de los que vuelven Vuelven al pueblo Como terrones de esperanza Entre los llevas Dejando atrás todo el silencio Un año más Es carnaval para darse cuenta El desarraigo se prende al fondo del corazón Son ellos lo del viaje tierra adentro Fugitimos de la historia maltratada Sangre adentro Con el vino Cantan y bailan Para carnaval La desnudez de los que vuelven Abren el pecho El tiempo arranca y los devuelve Respiran hondo Quieren guardar Todo el paisaje Nunca se han ido Tropiezan con la infancia Se lleva a la polvarela Un año más Siempre nublándoles la sombra Un año más Es carnaval para darse cuenta Es carnaval para darse cuenta Maltratada Maltratada Sangre adentro Con el vino Cantan y bailan Cantan y bailan Al carnaval Cantan y bailan Cantan y bailan ¡Adiós! ¡Adiós!